Música Hola genios, como están? En el video de hoy vamos a dibujar a Naruto en modo sabio Así que comencemos Este va a ser un dibujo muy sencillo, digamos Pocas capas de colores Y nada muy elaborado Como todos saben Lo primero, mano suelta Y empezamos a darle forma muy de a poco Definiendo Rasgos muy por encima Y nada determinados Solamente es para tener bien en claro Lo que va a ser nuestra postura Y la expresión del personaje Este es uno de los pasos más importantes Digamos del dibujo Que es donde determinamos bien la figura Y donde se termina de concretar La idea que teníamos en nuestra cabeza Recuerden dibujar con muy pocos rasgos Solamente dando una idea De donde van a estar los plegues Lo que va a ser la postura de la mano Los dedos Cómo se van a posicionar Todo eso se puede concretar en este paso Sin definirlo muy bien Lo que estoy haciendo en las mangas De este traje del personaje Es una especie de llamas de fuego Que le salen al personaje En esta transformación Así que esas partes No las voy a entintar Las voy a dejar Con el lápiz muy suave Y luego lo voy a pintar Con acuarela Sobre esa superficie Para darle una sensación de fuego Que expulsan estos lugares ¡Suscríbete! 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 Ahora si ya determinamos mejor la postura, mejor los rasgos y es muy importante que sea mano suelta para darle esa expresión y esa movilidad al dibujo, que se vea así medio dinámico, lo logramos haciendo todo de esta manera. Ya entintado vamos a darle el color base que va a ser un amarillo, vamos a ir determinando poco a poco donde va a estar la sombra más intensa con este mismo color y a diferencia de los colores cálidos no va a tener muchas capas de rojos y de naranjas, así que lo que va a sobresalir más es el amarillo que es lo que tiene este personaje en esta transformación o en este estado, pero domina el amarillo y vamos a jugar un poco con eso, así que por eso de esta manera no va a ser igual a cuando pintamos colores cálidos con tantas capas de rojos y como todos vieron en el video de inicio a las acuarelas que hice hace tiempo ya. Con el amarillo también pueden ir determinando donde van a estar los bordes en blanco que van a determinar el brillo del pelo y la luz en diferentes partes del traje, al igual que en la piel y demás. Vayan regulando ustedes, yo en este caso al ser el amarillo un color claro, lo hice bastante intenso a la primera. En lo que es la vincha dejé varios bordes en blanco que van a determinar el brillo que produce ésta y para darle esa sensación de que es una chapa de metalizada. Y también vayan a ir con este color también sombreando con más intensidad en los pliegues que se producen en el traje, en la vincha y demás. Este si me encantaría que lo probaran hacer porque lleva solamente, va a llevar tres colores, amarillo, naranja y negro. Y bueno, salvo en los ojos que es rojo, pero van a ser estos tres colores solamente. Me gustaría que prueben hacer esta versión de Naruto. Yo no vi Naruto, conocí Naruto por los videojuegos hasta que supe que existía el anime. No lo vi, no vi nada. Me encanta el autor como dibuja, sobre todo el manga obviamente que es el autor original. Me encanta lo que hace y como pinta con los cópings y todo es excelente, ¿no? Y es un buen John en el estilo, ¿no? Si alguno se anima a hacerme una pequeña sinopsis que me hicieron con One Punch en la caja de comentarios estaría buenísimo sobre este anime y quizás lo vea. Amo Dragon Ball, así que... Ahí como dije, en las mangas estoy sombreando con este color, con el amarillo. Y si pueden notar, se ve el lápiz muy suave. Luego lo voy a borrar a eso que se ve el lápiz para que le dé otra sensación, ¿no? Como pueden notar, el amarillo tiene un brillo propio y eso hace que quede mucho mejor. Así que no tengan miedo en aplicar mucha intensidad con este color. Está bueno el resultado. Los recomiendo bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo que es la parte de adentro del traje, que es negro, vamos a aplicar una base muy aguada de amarillo, para luego fusionarlo con el negro y que quede una sensación de... como que se perciba el color debajo, ¿no? En lo que son las manos, lo pinté con un amarillo mucho más aguado que en el traje, para diferenciar la piel del traje. Y solamente pinté lo que es el centro de la mano y el centro de los dedos. Los bordes los dejé en blanco para dar una sensación de más luz. Y en lo que es el símbolo de la vincha de Naruto, apliqué con el rojo. Ahora sí, en algunos pliegues con un naranja muy suave, fui determinando estos en lo que es la piel, igualmente debajo de... ... ... ... Ahora si ya con el negro muy aguado vamos determinando lo que es dentro del traje Vamos a dejar que se perciba el naranja y el amarillo que aplicamos previamente para que se fusione con el negro Y no hacerlo digamos tan simple que sabemos que predomina el negro bien intenso en este traje Está bueno jugar un poco con eso y que el dibujo nos quede un poco más elaborado a pesar de tener tan pocos colores Eso está bueno que lo agreguen Vayan dejando poco a poco que se perciba el color debajo Y con un poquito más de intensidad en el pliegue que se produce cerca de la cintura lo determinamos Lo que son las marcas que tiene en las manos nuestro personaje La vamos a aplicar un poco de negro aguado y poco a poco le vamos aplicando intensidad Recuerden que quería dar la sensación de que las manos brillaban bastante Por eso lo hice muy aguado al principio y luego le aumente la intensidad Ahora si dentro de las mangas del personaje vamos a aplicar un negro bastante aguado y vamos a dejar que se pierda el negro en los bordes Y vamos a hacer algunas figuras con el pincel bien aguado pero va a predominar el color negro Y dibujen unas figuras con el pincel como que sean unas llamas que salen de estas y les queda un efecto que está bueno hacerlo y es interesante estos tres colores juntos Eso en las dos mangas vamos a hacer exactamente lo mismo De más aguado a más intenso Ahí también como pueden ver dentro del traje que se puede percibir el cuello todo Vamos a dejar que se fusione el negro con el naranja y el amarillo Y poco a poco le vamos aplicando intensidad Las marquitas de la cara también, negro intenso a la primera y eso va a ser todo En lo que es el símbolo que tiene el traje también negro intenso y eso va a ser todo En la mano izquierda vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la derecha Negro más aguado a más intenso Y dejamos que se difumine los extremos de las mangas para que se fusionen con el blanco Y le damos algunas formas con el pincel de llamaradas de fuego Y eso es todo Así que bueno, muchas gracias por venir al video Espero que disfruten los detalles que le agregué con este Los detalles en blanco me refiero Muchas gracias por mirar, muchas gracias por suscribirse Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete Y dejame tu like, que como todos saben es muy importante eso Ayuda a crecer Y me motiva bastante a seguir haciendo videos Y muchas gracias por todo el apoyo en Instagram Si querés que dibuje algún personaje dejámelo en los comentarios Que con mucho gusto lo voy a hacer Muchas gracias a Elizabeth Rose por decirme que dibuje a Naruto en esta transformación Les mando un abrazo colosal a todos y nos vemos muy pronto Abrazo grande Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina